Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.554, el 29 de diciembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super Chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 8, 6, 1, 8. Repito, el número ganador es el 8618. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Nos esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!